Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en el especial 100.000 suscriptores del canal. O sea, no es el especial, 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 pero sí que es una parte de un especial porque creé hace, pues cuando llegué a los 100.000, un hashtag que es hashtag 100kpical donde vosotros me podíais enviar todo lo que hiciéseis, dibujos, gifs, vídeos, absolutamente todo, porque como me estaban llegando a mi Twitter las notificaciones se me estaban petando de dibujos, pensé, seguro que se me pierden esos dibujos o esos tweets y no los puedo ver todos y sería una pena, entonces pensé, voy a reaccionar yo aquí a las cosas que me hagan los suscriptores y bueno, estoy con el hashtag abierto y vamos a echar un vistazo a todas las cositas que habéis mandado, ¿vale? Y la Pical es cuando se envía un vídeo, así que me voy a poner los cascos para ver el vídeo, vamos a ver. I am excited. Vale, vamos a verlo directamente desde YouTube para no perderme nada, vamos a verlo en grande. Ok, a ver qué tal. Espero que te guste el vídeo nuevamente, hecho desde Picalitos para ti. Espérate, 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 que me he dado cuenta de que el micrófono, el audio no lo está grabando. Buenos días o noches, cuando sea que estés mirando esto, yo y todos tus Picalitos queremos felicitarte por los 100.000 que ha de sub. La verdad que todos nosotros sabemos que te lo mereces, en realidad te mereces muchos más, 10 millones, 10 millones, pero... Me encanta el acento, tío. Me encanta, que te dan cordón. Eres una de las más divertidas. Tu face, tu risa. Todos nos nos da aquí. Eres honesta, divertida. Y bueno, todos Picalitos te queremos. Muchísimas gracias. Bueno. ¡Ay! ¡Te amo! Espero que estés con tus 100 de suscriptores. Y hasta luego. Este vídeo tiene un mensaje muy importante. Lo conozco. Gracias. No te preocupes. Un hack room mío, o sea... ¡Qué guay! Muchas gracias, de verdad, por el esfuerzo y hacer eso tan grande. Muchas gracias. No te preocupes, de verdad. ¡Milka! Por favor, ¿cómo puede ser tan preciosa? Muchísimas gracias también al Picalito, que me ha invitado a hacer esto. Y decirte que me ha encantado conocerte, que ya sabes que te amo. ¡Yo te amo también, Mika! ¡Por favor, Mika, es maravillosa! Y mis suscriptores, Pical. Déjame decirte que te agradezco un montón todo lo que haces por nosotros. Porque eres una chica increíble y súper honesta con tus suscriptores. Y siempre nos tienes al tanto de todo. Siempre nos tienes informados. Gracias a vosotros. Los youtubers, el amor que entregas en tus vídeos es notorio. Y creo que, hablo en nombre de todos los Picalitos, con que estamos a gusto, con eso, la verdad. Es algo increíble. También te quiero dar gracias, en nombre de todos los Picalitos, por unir a una comunidad increíble. Que forma una gran familia. Eso es lo que más me gusta de todo, tío. Que yo, perdonad que se había cortado al intentar dar pausa a la grabación del sonido. Lo que quería decir es que eso es una de las cosas que más me gusta de mi canal. El hecho de que vosotros mismos hayáis hecho de este canal una familia. ¿Vale? Una familia de Picalitos. Entre vosotros os habéis conocido, muchísimos de vosotros. Habéis entablado amistad, habéis forjado como una familia, como él dice. Y es maravilloso. Eso es lo más grande que podíais darme como recompensa por subir vídeos, ¿vale? Que vosotros os llevéis bien entre vosotros. Que os guste el contenido. Y que entre vosotros seáis amigos y os llevéis bien y os queráis. Ese es el mayor regalo que me podéis dar, de verdad. Muchas gracias. Nosotros somos los Picalitos. Que ahora mismo nos alegramos un montón por lo que te está pasando. Porque te lo mereces. Porque ya tienes 100.000 suscriptores. Y me alegro un montón por ti. Y en nombre de todos los Picalitos te queremos. Felices. ¡Os quiero mucho! ¡Gracias! ¡Hola, mi hija! ¡Felicidades por los 100.000! ¡Por favor, qué preciosa! Y ya estamos en los 100K. Estoy súper contenta por ti. Eres una persona súper increíble. Te curras un montón los vídeos. Estás trabajando detrás de las cámaras todos los días un montonazo de horas. Solo quería decirte que muchísimas felicidades. Que eres una grandísima persona. Muchas gracias por ayudarme. Incluso en los malditos. ¡Claro! Has estado tú ahí demostrando lo buena persona que eres. Y estoy muy, muy feliz de que consigas todas tus metas. ¡Oh, Lara, por favor! Y tenemos que hacer el gislo que tenemos ahí pendiente. ¡Un saludo! ¡Gracias, Lara! ¡Eres preciosa! Hecho por Picalitos. Picalesco te desea felices 100K de subs. Y que sean muchos más. ¡Ay, Dios! ¡Me ha encantado! ¡En serio! Muchas, muchas gracias por este vídeo. O sea, maravilloso. Maravilloso este vídeo. Es que encontrarme a Picalitos. Es que me dediquen palabras tan positivas. Es precioso, precioso. Os quiero con locura. Muchas gracias de verdad por esto. Vale, y ahora os voy a enseñar porque Migi, un suscriptor del canal que conozco desde hace tiempo, que os voy a enseñar una cosa. En un salón del manga. Y además, este regalo es más especial aún porque fui al salón del manga mala con la neumonía. Hice el esfuerzo para veros algunos de vosotros, aunque me tuve que ir muy rápido y no os vi a la mayoría. Pero a Migi sí que lo vi. Y no solo lo vi, sino que me tenía este pedazo de regalazo que os tengo que enseñar. Y es maravilloso. Y para mí es más especial aún de lo que ya es. Porque, joder, es precioso, tío. Es precioso. Y que Migi se haya molestado en hacerme esto a mí es como, te quiero, ¿sabes? Pero es más especial aún porque estaba súper mala, súper mala, súper mala ese día. Y encontrarme este regalazo fue como algo precioso que me encantó. Y me dio muchas fuerzas y muchas ganas porque también estaba en una época en la que no estaba contenta con mi canal. En mayo. Es mayo de este año. Estaba muy triste por el canal y encima estaba con la neumonía y era todo como un cúmulo de cosas. Y me dio esto y fue como la fuerza que me hacía falta, ¿sabes? Así que, Migi, te quiero y gracias, de verdad. Y a todos los picalitos, muchas gracias. Así que vamos a ver el vídeo que ha preparado Migi. ¡Oh, my God! Pero que esa es mi antigua intro. ¿Qué pasa, rapaz? Bueno, ¿sabéis lo que vengo hoy? Un nuevo vídeo. Por fin, por fin, por fin. ¡Oh, my God! Esto es de mis... Esto es de mis comienzos en YouTube. O sea, yo antes tenía otro canal que se llamaba Ina Jackson. Lo de Jackson es como un tributo a Michael Jackson, que me encanta. Michael Jackson. Y Ina, pues por Ina. Y joder, no me puedo creer que hayas encontrado estos vídeos. O sea, ¿qué cajones? Menos mal que pusen privado a algunos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me empujo! ¿Qué es, rap? Hacer lo que te estás viendo en el rap. Como verás en el... ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! Este es el primer vídeo de Just Dance que grabo. A ver... ¡Wow! Podéis verlo en todo lo que queráis. Vaislo como una puta mierda, ¿vale? No lo puedo creer Y es que encima el baile pega Muy buenas a todos, soy Picard Y aquí estamos en un vídeo más para el canal Muy buenas a todos Uy my god, ese peinado Es un vídeo muy especial Porque es un especial Bravo Esta es la intro actual Que ahora la he quitado El que es lo que Lara, tenemos que hacerlo A ver si en navidad lo podemos hacer Iba con un montón de lag La verdad es que era bonito Era precioso el layout Muy buenas a todos Soy Picard Y aquí estamos en un nuevo vlog para el canal Porque lo digo yo No puede ser No puede ser Demasiado ritmo llevo yo ahí Para sacar Es verdad Digo yo ¿Por qué ha metido esta parte? Porque ese Nidorino Era Migu Ese Nidorino me salvó eh Ese Nidorino me salvó Nidorino Migu Migu Cuando vi esto me emocioné muchísimo Y no sabes como te agradezco este gesto Siempre seré Migu ¿Sabes que Migu en japonés? Es que Migu es maravilloso Si Migu en japonés es de hecho Gracias a ti hemos podido conocer a personas maravillosas Como otros picalitos de otras partes del mundo Es que eso es algo maravilloso de verdad Es algo maravilloso Gracias por uniros de verdad Yo Migu creo que hablo en nombre de todos los picalitos Diciendo que te queremos mucho Y siempre lo haremos Y yo os quiero muchísimo a vosotros Le voy a dar un like Porque Dios mío Te lo mereces Migu Espero que al menos te haya sacado una sonrisa Y que sigas siendo como eres Porque nos encantas Gracias Migu de verdad Por este vídeo O sea ha sido precioso Ha sido precioso Ese peinado No Muchas gracias Migu de verdad Muchas muchas gracias Y ahora pues Vamos a ver cositas que Hayan hecho los subs Happy Sandita Dice he tardado un poco Pero aquí está mi regalo Por los 100k Es precioso Le hice RT Porque me encantó el gui Luego Dominic Hizo como un Como un meme Un meme que subí Y les dije Usadlo con sabiduría Usadlo en los ojos verdes Cuando pical piensa que ha acabado Pero no sabe que hay un snorlax Para joderle el bloque No entiendo muy bien eso No me acuerdo de Esto parece la liga No me acuerdo de la liga Muy bien De joyoto Muchas felicidades Llegué hace poco Y es un canal de 10 Que digo De 10 de millón Gracias Cejio Por los 100k Sigue haciendo lo que sabe Hacer sorrir a la gente Y alegrar el día Saludos se te quiere Os quiero mucho Son 10 Ha conseguido los 100k Felicidades Tiene el 100% Es verdad Este meme Es maravilloso Y CRT Es la estatua Donde te pones siempre objetos En Metroid Y tiene la placa de los 100k Y tiene la placa de los 100k Me encanta Y yo en plan Cam reaccionando Que bonito Me encanta Sirolo pical Ya tardaba yo en hacerte Una felicidad En mi niña De los 100k 100k picalitos Me encanta Me encanta Tío Los edits Que tienen en la cabeza Tanto de Personajes de anime Personas reales Las flores No sé por qué Tío Me gusta tanto Este Belchin Beru-chan Eh Le hice RT Y dice Felicidades por esos TeamCat Te regalo Te hice un tipico Espero que te guste Es una Pasada Es una Pasada Pero una pasada Eh Si quieres Eh Beru-chan Me puedes pasar El PNG Por email Te lo agradecería Un montón Y lo puedo usar Eh Mis vídeos Eh Para poner Dale un like Si te ha gustado Que aparecen a veces En mitad del vídeo Esos mensajitos Al principio Al final Pues me encantaría Ponerlo Me encantaría Ponerlo Porque es que es Precioso Tío Me encantan Los colores Los brillos Eh Como está dibujado El lineart La combinación De la ropa Me gusta Todo Tío Es que es Precioso Muchas gracias Luego Darko Masan Ha hecho Un dibujazo También Aquí está el dibujo Que te dije Espero que te guste Mucho Felicidad por lo 5 Está chulísimo Porque me recuerda Un montón Había unos dibujos En la tele Antes Que se parecen Un montón A este dibujo Y me encanta De verdad Darko Masan Me encanta Mil gracias Mati Kun Dice Felicidades por llegar A los 100.000 Suscriptores Y dice Mati Kun Tiene una foto De Lady Cada vez que veo Alguien Suscriptores Con fotos De personajes De anime Siempre me quedo Con vosotros Y cada vez que me decís Vuestro nombre Se me viene a la cabeza Por ejemplo Mati Kun Levi O también de José Lin Me viene a la cabeza Los de Tales of Sinfonia Y cosas así Me pasan Guilla dice Otra vez Mucha felicidad Por los 100k subs Es precioso Este montaje Porque Justo está Todo lo que me gusta En mi vida One Piece Yokai Metroid Zelda Resident Evil Todo Todo Pokémon Todo lo que me gusta En mi vida Y encima Me has puesto A Umbreon Y a mi A mi Voltor A mi A mi Magmar O sea Me encanta Y luego Mixel Ha hecho Un Un banner Para Youtube Impresionante Yo porque Ya tengo Un banner Sabéis Pero Si no tuviera Banner Pensado Ni nada Es que Pondría Este Es precioso Mixel Precio Por los 100k Como regalo Te dice Estos diseños Es tan chulísimo Y este es para Twitter Y este Pues El logo Es precioso En serio Me gusta mucho La combinación De colores Que has hecho Cogiendo Miniaturas De mis vídeos Me encanta Me encanta Este banner Es precioso De verdad No dejes Nunca Mixel Games De hacer Banners Y cosas No para mi Digo Sino Para ti mismo O practicar Photoshop Y tal Porque se te da Muy bien De verdad Muy muy bien Así que No lo dejes No dejes Estos edits ¿Vale? Sigue haciéndolos Porque son preciosos Y bueno Isaac Poco antes Me ha enviado un vídeo Vamos a ver Me acuerdo Me acuerdo Creo que te puse Un mote Te puse un mote En esmeralda ¿Crees? Muchas gracias Isaac Muchas gracias Isaac Yo os admiro Un montón A vosotros De verdad Luego Javier Ha mandado Un dibujito Que es como Este es Una parte De Parece que es El dual Lo que Fíjate Lo ha reproducido El dual Lo que Y tal Muchas gracias Javier Por el dibujito Solo tengo que decir Que gracias Por los buenos ratos Que he pasado contigo De verdad Espero que sigas creciendo Y bye Gracias Y bye Vale Los 100 capital Miggy nos ha enviado Un regalito Y picalito forever Que ya lo he visto Muchísimas gracias A todos Por las cositas Que habéis enviado Han sido preciosas Pero preciosas Y la verdad Es que me ha encantado Verlas De verdad Muchas gracias A todos Os quiero Con locura Y espero De verdad Poder llegar A más Con vosotros Cada vez Más y más Y ampliar esta familia Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego